La venta de indumentaria escolar por la parte de la PAFA del Colegio Santa Rosa no pasó desapercibido para el profesor Wilson Bartra del Castillo, exdirector de la UGEL San Martín, quien refirió si hay una falta ética de parte de dicha PAFA a los reglamentos que regulen el accionar de toda asociación. No es correcto que la PAFA haga eso. En todo caso, ellos deberían contratar a una empresa productora para que ellos sean los que procedan a vender lo que ellos producen. Pero hacer ya una cadena en el sentido que yo hago un contrato con una empresa, me dan a un precio y luego yo voy a revender a otro precio, eso no es correcto. O sea, éticamente no debe darse nunca. Estoy revendiendo a más precio, obviamente. Y bien puede el colegio, la PAFA, determinar que el padre compre directamente en la empresa a menor precio. Claro, eso es lo que debió haberse hecho y no lo que están queriendo hacer. Claro, la norma en sí no lo prohíbe, ¿no? Pero si es que hubiera otras empresas que denuncien este caso ante Indecopi, bueno, podría procederse a un proceso contra la empresa, si se quiere hablar así, ¿no? Sería la empresa la que estaría monopolizando, en realidad, ¿no? Un servicio que muy bien lo pueden dar varias otras empresas. Por ese lado, quizás sea la mejor forma de actuar, ¿no? Que haya otra empresa que proceda a hacer una denuncia sobre esta situación. Por lo pronto, entonces, si la norma no prohíbe, pero tampoco es lo correcto, estamos hablando de una falta a la ética, profesor, de parte de la PAFA, del colegio mismo que permite que la PAFA haga el negocio con los padres de familia. Lógicamente, ¿no? Nosotros los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a actuar con ética, ¿no? Y con moral, sobre todo. Usted sabe que la corrupción en el país está muy marcada, ¿no? Todos nuestros gobernantes están metidos en la corrupción y nos hacen creer que todos los ciudadanos somos así. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser bien claros que no podemos estar dando este tipo de espectáculos. Sobre todo un colegio no puede entrar a este tipo de formas de hacer negocio, ¿no? Sobre todo el director, el director que conoce mejor esta situación frente a lo que puede ser el presidente de la PAFA. Él debería de orientar esta situación para no estar cayendo en actitudes contra la ética y contra la moral. Refirió que no debería darse de esa forma, porque así se estaría hablando de una doble ganancia. Claro, hay una doble ganancia, ¿no? Primero gana el productor, ¿no? Que le da un precio a la PAFA y la PAFA también quiere ganar. Quiere ganar y da a otro precio mayor. Entonces, ahí hay doble asignación de costo a un producto que en definitiva costaría menos, ¿no? Costaría menos. Ahí está la actitud, si se quiere, al margen de la ética y de la competencia que debe darse en cuanto a la venta de productos elaborar, ¿no? En este caso, uniformes u otro tipo de prendas de vestir. Gracias. 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 Gracias.